Hola a todos, bienvenidos al canal, que tal la semana, tercera semana del mes de julio vamos a echar un vistazo al próximo catálogo de los supermercados Aldi, sesión de bazar tanto del miércoles como del sábado donde nos trae tanto Alcomodic nuevas promociones y tenemos los tops de bazar, nos dicen que vamos a tener la semana del 24 cubiter altavoz led un 16% rebajado a 24,99 y una lámpara anti mosquitos por aspiración que costaría unos 15 euros redondeando el céntimo novedad que tenemos por parte de Aldi, también tenemos una lámpara de misales solar a 7,99 y si andas detrás de una silla para la playa, la vamos a tener en tres colores a 9,99 pero como siempre comenzamos con el miércoles, si os recomendáis algún producto en comentarios viene bien vuestra aportación, ya sea de bazar como de alimentación que vemos en el canal ofertas, promociones y sorteos, que nos traen una cafetera de cápsulas 50% rebajado yo tengo esta cafetera, otro modelo de la Dolce Gusto y cuesta 54 euros no está mal de precio, te viene además con tres packs de café que anda sobre unos 4 euros más o menos, arriba o abajo, dependiendo si le compras original o de marca blanca mejor del supermercado, os digo un poco como andan los precios de las cápsulas de Dolce Gusto pues la vamos a tener a 54 euros, a mitad de precio también el miércoles tenemos a 12,99 el mantel efecto nácar, 4,99 el camino de mesa o salva manteles rebajado un 16% y el escurre platos a 7,99, que más o menos es como anda este tipo de artículos manteles a 8,99 y nos van a traer algo de cocina, la sartén grill con mango extraíble costaría 15,99 un set de ciambreras que de cara al verano pues no viene mal para la piscina, para el exterior, para el hogar 3,99 y el colador plegable que no viene mal a 2,99 peladores 1,99 son 3 unidades y luego tenemos cuchillos peladores 4 unidades también a 1,99 nos traen algo de ropa para este miércoles, para ellos y para nosotras zapatillas ligeras de correr un 20% rebajado a 19,99 los pantalones cortos en varios colores rebajado un 20% no llega a los 8 euros y también a 8 euros o 7,99 redondeando el céntimo el pantalón corto en 3 colores los calzoncillos bosses estarán a 3,99, es un pack de 2 unidades, haces una medida que sale a 2 euros y relacionado con la moda para nosotras tenemos camisetas un 20% rebajado hasta la XL a 7,99 y hasta la L estarían los pantalones cortos que cuestan 4,99 2 euros más nos vamos a encontrar con camisón o pijamas 6,99 y 3 unidades de calcetines 3 pares 2,99 también para los más peques tendríamos a 3,99 más calcetines y tenemos un conjunto deportivo que cuesta 7,99 y conjunto de camisetas con malla o pantalón corto 1 euro menos a 6,99 nos trasladamos del miércoles al sábado, el sábado tenemos artículos relacionados con el exterior y con mosquitos lámpara antimosquitos por aspiración 14,99 creo que es la primera vez que os comento este artículo para olillo antimosquitos solar unos 10 euros, la lámpara antimosquitos 12,99 lámpara de camping antimosquitos 9,99 y luego el enchufe antimosquitos que le rebajan un 14% a 5,99 más lámparas para combatir estos insectos unos 25 euros tenemos otra protector contra insectos para puertas 5,99 y el pack de dos o de tres unidades de la mosquitera y filtro antipolen para ventanas 2,99 como os he comentado y luego tenemos la raqueta eléctrica anti insectos que cuesta 3,99 y la vela de citronela pues también a 3,99 de cara al exterior vuelven los toldos led que le rebajan un 33% 19,99 tenemos una lámpara de mesa de led solar 7,99 y la de jardín solar 2 en 1 unos 12 euros y ya para terminar si andas detrás de maceteros o jardineras tenemos un macetero mediano a 12,99 y la jardinera escalonada que costaría 29,99 si andas detrás de otros artículos como copas de gin tonic las rebajan un 30% 8,99 la comitera altavoz led un 16% rebajado 24,99 y luego tenemos a ese precio un altavoz karaoke mini para este verano para el jardín cuando vengan los amigos con bluetooth que cuesta unos 25 euros y la iluminación de colores a 12,99 ya para terminar tenemos sillas de playa en 3 colores a 9,99 juegos de buceo 3,99 y también a ese precio el juego de aquacars y si andas detrás de auriculares con carga inalámbrica que les vamos a encontrar en 3 colores les tenemos en oferta 1 euro más barato en vez de 12,99 11,99 euros y esto es en sí pues las ofertas de bazar que nos espera por parte de los supermercados Aldi la semana del 24 hasta el 30 de julio de 2024 recordad si os recomendáis algún artículo de este supermercado en comentarios viene bien vuestra aportación hasta la próxima ¡Gracias!